Si las perlas realiza el traslado hacia la maravillosa isla de contadora los 7 días de la semana partiendo desde el muelle del Balboa Yaclub al inicio del coastway a diario recibimos muchos visitantes en el pacífico panameño específicamente en el paraíso de isla contadora Si las perlas brinda el traslado a la isla partiendo desde el muelle del Balboa Yaclub los 7 días de la semana durante el traslado usted podrá disfrutar de nuestra excelente embarcación con la mayor comodidad y seguridad Si las perlas tu mejor opción para viajar